Vamos con la respuesta. A los que habéis puesto, dependiendo de la receta, seguramente os referís cuando una receta lleva mantequilla, que sí o sí los ingredientes tienen que ir a temperatura ambiente, pero si no la lleva, no deben de estar. Pues yo os diría que no, porque aunque no lleve mantequilla, sigue llevando grasas, lleva el huevo, lleva la leche, la nata, lo que queráis echarle. Y las grasas, cuando están frías, cuesta más mezclarlas. Además, al meter una mezcla fría en el horno, va a enfriar el horno nada más meterla, va a tardar más vuestro bizcocho en hacerse y por lo tanto, os va a resultar un bizcocho seco.